Hola, ¿con quién hablo? Conmigo. Me llamo Papi Anastasia Petronila de Hipopo. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Adriana, Nancy. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí. ¿Traducción, por favor? Estamos comiendo. ¿En dónde están? Estamos en café de camacho. ¿A qué vinieron? ¿En qué ciudad están? Estamos en Los Ángeles, por favor. ¿A qué vinieron? Venimos a visitar a un amigo. ¿Sí? ¿Cuál amigo? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Qué está haciendo Jonathan? ¿Qué está haciendo Jonathan? La abuelita. ¿Grabando? Es que aquí me... Aparte de grabar, ¿qué sabe hacer? La abuelita, la abuelita. Venimos a visitar a la abuelita también. Es que aquí mis nenecitas son cuanto más en ella. Estoy sorry. Estoy sorry. ¿Quieren mandar un saludo a sus papás? Sí. ¿Cuál va a estar reír? Le mando un saludo a mis papás, que los quiero mucho. ¿Sí? Adriana. A ver tú, 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 a ver tú, tú, tú. Tú, tú, tú. No llores, no llores. No llores. Dale. Tómate tu smoothie. Pregúntame algo, pregúntame. A ver. Ojalá. ¿Cómo te llamas? Chico, cuéntanos tu historia de cómo llegaste aquí. Yo fui enviado por Dios a una misión. Yo llegué aquí por medio de los misioneros y medio de la palabra a Los Ángeles. Nosotros estamos en comerciales. Cuando me mandaron aquí a Los Ángeles. Pero, 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 pregúntale cómo empezó. Ándale. Venancio, pero ¿cómo empezaste esta misión tan grande que Dios te ha dado? Bueno, yo comencé después de haber tomado una decisión de salir de donde yo estaba, ¿verdad? Porque yo sentí que Dios me dio una invitación a seguirlo a un lugar donde no conocían. O sea, cuando Dios, yo sentí esto, que Dios me estaba invitando a un lugar que yo no sabía dónde iba a ser, ¿verdad? Yo no sabía dónde iba a ser, pero Dios por poquito a poquito va abriendo el camino hacia donde uno quiere estar, hacia donde uno tiene que llegar. Sí, y también va a Argentina. Tengo una hermana misionera, una religiosa que acaba de ser enviada a Argentina a abrir una misión a Dios, donde hay gente que no conoce a Dios ni su palabra. ¿Y qué le pasa de Puerto Rico? En Puerto Rico, pues, como misión, no estamos ahí todavía, ¿verdad? Pero hay algunos religiosos de otras comunidades allá. Aquí tenemos testigos. La testiga que será testiga. ¿Prestiga de qué? Pues la testiga de su conversión. Y aquí, amigos, tenemos una testiga de la conversión del nietecito. ¡Pregúntale! ¡Ay, pregúntale cómo se llama! ¡Pregúntale! ¡Ya, yo lo voy a llevar! ¡Bambi! ¡Italiano! ¡Bambina! ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te la tapen tú? ¡Aww! Se va a enojar. ¡I don't want a cat! ¡Ya no molesten a mi nietecita que le voy a dar el papo con la sangre! ¿Algunas últimas palabras que quieras dar para los de Vegas? ¡Pregúntale! ¡Que lo extrañan! Pues un saludo de verdad para todos mis compañeros. Les saludo de Tarso. Les apuntamente he hablado. ¡Close up! Ya no he escuchado nada de ellos. Pero aquí sí. ¿Verdad? Si quieren hablar conmigo, pues búsquenme a través del internet. En Facebook. En Facebook o en MySpace o en Facebook o en Facebook o en Facebook. Johanna y Nancy tienen mi dirección, ¿verdad? Es cuestión nada más de que ustedes pregunten por ella y nos veremos dentro de poco tiempo. Voy a tratar de hacer un proyecto donde hacer videos de predicación para que ustedes también cooperen con la evangelización por medio de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. ¡Muy bien! ¡Comerciales! ¡Uuuu! ¿Me gusta? ¿Ya le va a hacer aquí? ¿En serio? ¿Vale? ¡Si? Y... Eh, vamos a ver. ¿Ha visto música? ¿Ha visto música? ¿No, qué? ¡Está bien! ¡Eso le va a hacer! Pero no hace río, ¿porque luego me están ríos? ¡El va listo! Yo no voy a poder hacer el libro! ¡Eso le va! ¡Eso le va! ¡Eso le va! ¡Eso le va a hacer! ¡Colista! ¡Colista! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso, yo no puedo decirle ¿Qué se nos va a hacer unas patatas por favor así? Que no has dicho, ¿ok? ¿Qué te pasa? ¿Qué se nos va a hacer? Pues estoy muy contento de ver a mis amigos Que han visitado Todos mis amigos, ustedes representan a todos mis amigos, ¿verdad? Todos mis amigos de Salón, claro, ustedes son amigas Y que vengan a visitarme aquí a la ciudad de Los Ángeles ¿Verdad? Y donde hay mucho de qué hablan Y poco tiempo por grabar Pero... Pero me da mucho gusto y ahorita vamos a comentar más palabras Yo tengo un smoothie ¿De qué? Para que sepan Que se envió un smoothie Yo de manco Y yo de gasto De 100% Mi entrevista ya van a... Voy a decirte ¿Qué decías? ¿Qué decías? Mi hijita me han dicho por ahí una chisme de la FB Facebook Cada libro, por ejemplo ¿Qué decías más? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Dónde voy a hacer? ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.